1 cucharada de canela 1 taza de leche entera 2 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de café soluble 1 taza de agua 1 cucharada de vainilla 1 taza de leche evaporada y por supuesto tu taza para servir tu rico cappuccino Tu media taza de agua la vas a poner a calentar aproximadamente unos 3 minutos Posteriormente le vas a agregar café Azúcar Y tu vainilla Vas a incorporar bien los ingredientes Y vamos a reservar nuestra taza de café caliente Lo que haremos a continuación es agregar a nuestra leche entera nuestra leche evaporada Y de igual forma vamos a poner a calentarla unos 5 minutos Una vez caliente la vamos a verter en nuestra licuadora Recuerda que tanto la leche como el café deben de estar muy calientes Ahora lo que vamos a hacer es licuar por 3 minutos nuestra leche evaporada y nuestra leche entera Esto es para que haga una espuma y le demos forma a nuestro café cappuccino Ahora vamos a verter sobre nuestra taza primero nuestras leches Y posteriormente nuestro café Y así es como se elabora un cappuccino casero Solo te tomará unos 10 minutos Finalmente con una hoja de acetato vas a formar una figura de corazón La vas a colocar dentro de tu café cappuccino Y vas a colocar una cucharadita de canela Recuerda que le tienes que dar forma con la ayuda de la cuchara Puedes plasmar las figuras que desees en tu cappuccino Recuerda suscribirte es totalmente gratis y si este video te gustó dale like En la cajita de información te dejo como elabores tus figuras con la hoja de acetato Una vez que hayas formado tu figura de corazón Con mucho cuidado retírala Quedó muy bien el café cappuccino La verdad es que es uno de mis preferidos Tiene un aroma muy rico Espero y lo pongas en práctica Solo te llevará algunos minutos Gracias por haberme acompañado en Cocinando con Mika Y nos vemos en el siguiente video